En el partido de los Pumas vs. Francia, el Grupo Los Negros fue el encargado de la organización del Espacio VIP. En la siguiente nota te mostramos detalles de la organización. Estamos en el esperado partido Pumas-Francia, donde el Grupo Los Negros fue el encargado de armar este VIP, un espacio muy exclusivo, donde le dieron la temática de que armen algo tradicional nuestro y algo un poco más europeo. Bueno, este Espacio VIP está sectorizado con distintos livings, donde se ubican los invitados de diferentes empresas nacionales y multinacionales para poder disfrutar de la previa y el tercer tiempo del partido. Hola gente de Planner, hoy acá en el Jockey Club, junto al Grupo Los Negros, les voy a contar lo que hicimos en el partido Jacky. En la primera parte, o sea en la previa del partido, lo que quisimos lograr, yo y el grupo mío de trabajo, junto con Los Negros, fue algo muy nuestro, que sería una onda muy norteña. Utilizamos muchos el color, pusimos mantas de colores, almohadones tipo aguayos con pompones, botellitas de colores, los colores muy nuestro, utilizándolo al violeta, que es muy de acá de Tucumán. Y tratamos de lograr y conjuntamente con Los Negros, nos pusimos de acuerdo para que la comida sea muy regional. La verdad que fue un éxito la primera parte. En el tercer tiempo, nos dimos un tiempo, o sea 10 minutos, cambiamos todos para lograr este estilo europeo. Lo que pusimos fueron bellosas rojas, sumergidas adentro de potes de agua. Utilizamos el color plata, más bien aluminio, con lámparas en color roja y negra. Pusimos almohadones rojos. La línea fue una línea, una mezcla de lo europeo con lo moderno. Lo que queríamos lograr, ha visto, era un ambiente muy glamoroso y se lo pudo hacer. La gente quedó muy conforme, le encantó la onda de haber cambiado la decoración. También nos pusimos de acuerdo, ha visto, en esta oportunidad, para servir, los negros sirvieron cosas dulces, muy ricas. Una mezcla también del europeo con lo nuestro. Espero que con estas imágenes, ustedes se puedan dar cuenta de lo que se puede lograr para este tipo de evento. Ya que esto no es un evento social. Acá lo que hemos querido hacer es hacer dos decoraciones en una y se lo ha podido lograr. En muy poco tiempo, o sea, se ha podido cambiar y transformar esto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias a la gente de Planner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!